Tomás, éxitos bailables para los ustedes, difútenlo Si me das un poco, no se verá en ti, ya sé, lo serás tú Si eres un poco en ti, no me arrastre, que si sí, yo lo iré No, 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 no me dejes así, tú tienes boca No, 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 que será de mí, que es realidad Ya no sé qué hacer, pienso mucho en ti, no, no, me falta tu amor Ve que eres tan bien, yo lo sé muy bien, y si no quieres, que sopla yo No, 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 no me dejes así, tú tienes boca No, 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 que será de mí, que es realidad ¡Si me das un poco, no, 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 no me dejes así! No serás tú, pienso un poco en mí, no me hagas un fin, sin ti yo no iré. No, 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 no me reempla sin que desnotar. No, 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 quisiera de ti tener realidad. Ya no sé qué hacer, pienso mucho en ti, solo me falta tu amor. Me quieres cambiar, yo lo sé bien, y si no quieres, es que soy yo. No, no, no me reempla sin que desnotar. No, 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 qué será de ti tener realidad. Los dos, ¿quién? Los dos, ¿quién? Los dos, ¿quién? ¡Adiós! ¡Adiós! Así que, caballeros, ya saben, recomendación especial, agárrense nuevamente y llévenlas a la pista, porque eso se va del agua. Así que ¡vamos a bailar! Algo bonito para todos ustedes. Se viene la edad que le llegó al padrino, a la madrina y a los papás de la quinceañera. ¡Adiós! ¡Les llegó la edad! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! ¡Qué bonito que seas marido! El amor es muy bonito Ay, qué bonito que es amar El amor es muy bonito A las cinco al despertar Cuando se levanta el papá de la quinceañera A las cinco al despertar Cuando canta el pajarito A conseguirme enterando A conservarse, jovencito Allándose en el ventilado A conservarse, jovencito ¿Por qué? Ay, después de los sesenta Llega aquí el dolor La edad es cuando se la hace Y trabaja con los doctores Ay, después de los sesenta Llega aquí el doctor La edad es cuando se la hace Y trabaja con los doctores ¿Cómo dice? Ay, cuando no lo haces Cuando no lo haces Me duele aquí Me duele acá Me duele aquí Me duele aquí Me duele acá ¡Vamos! La edad es cuando llegó 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 Y siga, 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 siga ¿Dónde está la gente bulliciosa? ¿Dónde están los que no les duele nada? A ver, con la mano arriba Con la mano arriba Y que suba, pa, 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 pa Y que viva la quinceañera ¿Dónde están los solteros? Y la solterita Eso, qué bonito Vamos a seguir entonces más éxitos Para todo eso que están brindando con la cervecita, el huequicito Vamos a brindar con el sabroso Y disfrútenlo, y báilelo, suéltela Para que se descienda Vamos a brindar con el sabroso Vamos a brindar con el sabroso Así Así Lindo Va, pa, 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 pa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Papachota no quiero, papachota no quiero Mantecita no quiero, mantecita no quiero Corrichita quiero yo, corrichita quiero yo Papachota no quiero, papachota no quiero Mantecita no quiero, mantecita no quiero Corrichita quiero yo, corrichita quiero yo Y mueva, y mueva, y mueva, así, así, así Seré, 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 seré Más rápido Más rápido ¡Viva la quinceañera!